Bueno, acá realmente se tiene el precio del asado lo que se recomienda, ¿no? ¿Cuánto está? 89 pesos está hoy. ¿Qué tipo de asado es? Es nuevillito de primera. Bajó la carne, y es una buena noticia en cuanto precio se refiere en los últimos tiempos, cuando la suba golpea los bolsillos. Encontramos una carnicería dentro de un supermercado en Barrio Santa Isabel que tiene el asado menos de 100 pesos, pero eso no pasa en todos lados. Es el criterio de cada empresario para su local, nada más. O sea, acá se trata de vender una carne muy buena a un buen precio, a un costo, digamos, menor, nada más. A un buen precio. Pero eso es mucho, digamos, primero para el bolsillo de la gente, ¿no? Por eso digo, es el criterio de cada uno, digamos. Más que nada al público que quiere llamar, nada más. Es decir, que es una cuestión de ganancia, nada más. Sí, más que nada eso. Más que nada, sí. Creo que diría que sí, digamos. Es un sistema de ganancia y a cada uno lo que le da que ganar, nada más. De acuerdo a lo que ocurre, somos los consumidores los que tenemos el poder de comprar donde haya mejores precios. Lo supo, por el volumen que manejamos. Por la calidad que manejamos también. Ojo, no es tan solo precios, también es calidad. A ver, decime en este momento, ¿cuál es la oferta que tenés? La oferta del día es la pechuga, 29,90 hoy. Pero veíamos la nalga, que realmente es un corte caro, que también lo tenés barato llevando 2 kilos. Exactamente. La nalga está 2 kilos por 159, digamos, y es un muy buen precio. ¿Y la gente qué dice cuando viene? ¿Está comprando menos? Mira, mira cuánto bajó la carne. Estamos hablando de casi 30 pesos por corte acá. ¿Eso bajó acá en el último tiempo? Sí.